Música Música A mi padre que me traía yo le estoy agradecido Yo le estoy agradecido Si no es por él no sintiera este lindo escalofrío Que me entra estando a tu vera cuando te miro rocío Si por mi padre no fuera y no me hubiera traído Tendría la mala suerte de que llegara el rocío Y yo no viniera a verte Todo el mundo tiene una madre y yo sin el largo Para que suerte he tenido un ala que me parió Y la virgen del rocío Música Mi madre tiene la culpa De que yo sea rociero De que yo sea rociero Porque ella me trajo a tu vera estando recién nacido Y te dijo a pie de las rejas A ti no tienes rocío Besa por ella el rocío A mí las dos son iguales A las dos lo mismo quiero A ella por ser mi madre A mí por ser rociero Todo el mundo tiene una madre Y yo sin el largo no Para que suerte he tenido Un ala que me parió Y la virgen del rocío Que pena me da del hombre Que no nació rociero Que no nació rociero Y no has tenido la suerte De llevarte en el sombrero De adorarte y quererte Rocío como te quiero Mi madre no te deseo Que tú eres su esperanza Te tiene tanto cariño Mi madre tiene en mi casa Una cuna pa' tu niño Todo el mundo tiene una madre Y yo sin el largo no Para que suerte he tenido Un ala que me parió Y la virgen del rocío Y la lola se va a los puertos Y la isla se queda sola Y la busca por todas partes El faro de Sipiona ¿Dónde estará la más grande? Algo se me fue con tí y no mare Y la misma virgen de regla Que un día quiso que ella se fuera Ahora la tiene a su bella Y le canta a su niño Nadita Sipionera Cuando supo toda la merda Durvió a los puertos la lola Y hasta Sipiona Llegó su amor como una ola Como yo te amo Virgen de regla Como te amo Con las manitas vacías De tu veras me aleja ¿Cuántas veces te pedía? Ah, ayúdame Virgencita, ayúdame Desde Caia hasta La Habana Le ofrecieron pa' quedarse Desde Madrid hasta Roma Y otra vez fue la más grande Y se vino a Sipiona Cuando supo toda la merda Durvió a los puertos la lola Y hasta Sipiona Llegó su amor como una ola Si amanece y ve Que estoy dormida La claridad de salar No alumbran en la bahía Por la niña que cantaba Cuando de veras se quiere El miedo es un carcelero Una alfombra de flores blancas Pa' que regrese la paloma brava En Sipiona La claridad de salar